¡Suscríbete al canal! No comprendo de qué estás hablando, me pagaron por asesinarlo Te vendiste a mi peor enemigo, yo no tengo problemas contigo Me has mandado matar y he matado, ¿y por qué las cosas han cambiado? Le pusieron precio a tu cabeza, y yo solo cumplo mi trabajo Mi empresa se dedica a matar, también se dedica a traicionar Yo no soy exclusivo de un cliente, deberías respetar a un valiente El problema es que yo no respeto, tus problemas se llaman billetes Y que salga chingón, acción Oaxaca Puedo triplicar lo que te dieron, esto no se arregla con dinero Por dinero vas a darme muerte, no confunda las cosas, captenio Sabes bien que has fallado a la empresa, y el señor me ha exigido tu muerte Mis hijos van a despedazarlo, no creas que no me he puesto a pensarlo Deberías de pensarlo dos veces, he vivido al lado de la muerte Mi pistola jamás se ha manchado, con la sangre de un inocente Te daré mi pistola y un tiro, ahora tu cumples el objetivo Yo no voy a quitarme la vida, ahora no te queda otra salida Y esto quedará como suicidio, por la amistad que existió algún día No voy a quitarme la vida, ahora no me he puesto a pensarlo No voy a quitarme la vida, ahora no me he puesto a pensarlo Gracias.